Oye, bueno, vamos con Edith Márquez. Resulta que la semana pasada se casó, ¿ok? Se casó con Iñaki, que es su actual pareja. Ella, para los que no sepan, estuvo casada muchos años con Beto, que es el padre de sus dos hijos, que era un músico de Timbiriche, y estuvieron casados como 15 años, ¿ok? Luego ya se divorcia y anduvo un tiempo con un abogado, que el abogado, la verdad es que según su propia historia, pues creo que no la trató muy bien a mi Edith. Y ahora se reencontró primero como amiga con Iñaki, y después pues ya empezó la relación, la relación. Entonces se casa en un lugar así como muy privadón, pero al mismo tiempo elegante, pero ya sabes, ¿no? Muy fifito el asunto, pero ella no invitó a la prensa, y entonces de repente la prensa aparece, y le empieza, ¡ay Edith, ven a platicar con nosotros! ¡Ay Edith, qué bonita te ves, que no sé qué! Y ella a lo lejos, así con la manita, así como de fuchi-fuchi, ¿no? Así como el guarula de Juan Gabriel, ¿no? Así como los pillo en el posicionamiento. ¡Ándale, casi casi! Y entonces después, al siguiente día, o a los dos días, se la topan en el aeropuerto, ya rumbo a la luna de miel, ¿no? Y entonces ella les dice, pero es que yo no los invité. ¡Qué majadera! ¡Así dijo! ¡Qué sangrona! Yo no los invité, así que ¿por qué los tenía que saludar? Oye, pero es que si los invita, mira, por ejemplo, estoy aquí en Google, rueda de prensa, y ¿cómo hace ruedas de prensa cada vez que quiere promocionar algo? ¡Ah, claro! Y pone divina. ¡Sí, sí! Y va a los programas de radio, de televisión. Entonces en agradecimiento a todos esos que se toman el tiempo de ir, y fueron hasta, ¿dónde fue? ¿Valquírico? Sí, que en Tlaxcala, ¿no? En Tlaxcala. Mínimo arte, una sonrisita. Pues yo creo que no le quitaba nada. Al contrario, hasta presumía el vestidazo que traía, que seguro fue carísimo. Viene con el vestidazo. Porque aparte, a ver, es un día de tanta felicidad. Pero luego se portan así. ¿Te acuerdas también a Islinder Vez, cuando se casó con Mauricio? Más duró la boda, que duró tres días la boda aquella en divorciarse. Bueno, pero también, por ejemplo, me acuerdo de la boda de Thalía, y era súper diferente. Y cuando va a la luna de miel, se sube el carro, y entonces la captan en el aeropuerto. Y le preguntan, ¿y a dónde vas? Pues voy a un lugar desconocido que no sé, y voy al rumbo a la felicidad, pero encantadora. Claro. ¿Y te acuerdas cuando salió toda feliz? Sí. ¿En la que era la Catedral de San Patricio, no? De San Patrick. Ay, de San Patricio en Nueva York, ¿no? Y se veía increíble cómo salió con su vestido enorme. Pues es que la verdad sí se vio mal, mi reina sí se vio mal. Sí, tacho, tacho. O sea, creo que pudo responder mejor y decir, ¿saben qué? Ay, es que andaba bien atareada, andaba haciendo los canapés, o sea, andaba yo. No, no, pues. Y ya, no, yo digo en el aeropuerto. Pero para qué dicen, no los invité. Exacto. Eso ya suena más grosero. Y no hay necesidad, diría Juan Gabriel, no hay necesidad de ser groseros, estamos de acuerdo. Lo cortés, no quítalo. Exacto. Aparte, a ver, también, hay una cosa. Edith siempre, efectivamente, fue muy privada con su vida. O sea, todos sabíamos que estaba casada con Beto, pero veíamos muy pocas fotos con Beto. Y luego le veíamos muy pocas fotos con el abogado. Pero este hombre le pidió en el escenario matrimonio. Ah, le pidió matrimonio en el escenario y todos fuimos testigos. Pero aparte, ¿cómo? Ay, te necesito porque voy a hacer un concierto en el auditorio celebrando mis 25 años. Entonces, ahí sí eres linda, amable. Porque ahí no iban a entrar a la fiesta, no iban a entrar a la iglesia, no iban a entrar. Nada más sales, les dices algo, un mensajito lindo, sonríes, luces el vestirazo, pero presumes que estás feliz de la vida y se acabó. Y se acabó. Y se acabó. Pero no eso de que, ay, no los invité. No, sí sonó muy grosero, Edith. No, no, no. Y ¿sabes qué? Yo no sé, pero yo estaba leyendo a una fan, no voy a decir su nombre, porque yo tengo a muchos de sus fans más así, los que siempre saben cuáles canciones van a cantar. Los del Club Mírame Club. Sí, que ya saben todo, que saben todo. Y ellos también los mandó a la compu. Estaba leyendo a una de ellas que dice, antes sí nos podíamos acercar a ella más. Y ahora no. Porque antes era de que iban a los palenques y el camerino los recibía, y era mucho más accesible, y ahorita ya no. Es queja de una de las fans más cercanas en la historia de Edith Márquez. O sea, es decir, no es un hater, es alguien que la ama. Y dice, pues no, ya no. Eso está feo. No, pues eso está cheta. Eso está feo. Eso no gusta. No gusta, no gusta, no gusta. Fue su error, su fantasía, dice el club. Y el hombre. Eso no. Y el hombre. Eso no.